¡Nadie va a decirme, caballito! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Wow! ¡Allá está! ¡Chispas! Así que cuando Saito dijo gigante, lo que quiso decir fue gigantesco. Probemos algunas llaves de poder. Hecho. Lo atacaré por encima. Por favor, Solon, activa mi sword. Esperemos que funcione. ¡Desplegando Sword T-Rex campeón! ¡Qué mal! ¡Este gran duro necesita acalmarse! ¡Llave Gravi Dino! ¡Lista! ¡Ja! ¡Gravi bola! ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Te toca, Oli! ¡¡Hyperpoder! ¡Jaah! ¡Oli! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Finalmente! ¡Un Sword! ¡Ya es hora de acabar con esta bestia! ¡Surfy Rex Campeón! ¡Modo Batalla! ¡Sí, hermano! ¡Perfecto! ¡Qué cool! Les voy a mostrar lo que podemos hacer. Quédense aquí. Pero... Hola, viejo amigo. ¡Conectado! ¡Surfy Rex Campeón! ¡Modo Batalla! ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Torrente T-Rex! ¡Torrente T-Rex! ¡Cola Látigo! ¡Cambia Puño de T-Rex! ¡Mega Fury Sable! ¡Mordida de T-Rex Campeón! ¡Mordida de T-Rex Campeón! ¡Victoria de Dino Fury! Conectado ¡Mordida de T-Rex Campeón! ¡Sí! ¿Qué es eso? Al volar una bestia Sporix no se destruye. Regresa su forma de Sporix, con incluso más poder. ¡Hay que tomarla! ¡Void Knight! Justo lo que quería. Gracias, Rangers. ¡No!